hola amigos de youtube soy su misión y así chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión vamos a ver todos los objetos de esta colaboración con straight fighter así que chicos y nada más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con todos los premios objetos de la colaboración que nos espera con straight fighter así que chicos en la caja de comentarios si están emocionados por esta colaboración el primer skin que estamos viendo chicos sería este de chumli déjenme la caja de comentarios que les parece el siguiente es quien pues sería basado en el personaje de rio igual déjenme la caja de comentarios sus opiniones voy a tratar de conseguir estos dos de team obviamente si es que no vienen en eventos estafadores como el de conseguir cinco tokens cosas así junto con estos emotes también estaría llegando este épico en mote de hadouken este en personal espero que llegue en eventos de recarga para que no esté gastando diamantes aunque también puede venir en este evento de enriquece tu colección así que pues espero que no llegue en eso y llegue en eventos de recarga chicos también tenemos dos skins de armas la primera sería la awm furikazan que atributos aún no sabemos pero el diseño está bastante chulo voy a tratar de conseguirlo y espero que no vengan este evento de la m 10 14 cuando salió la de ataque o titan porque es bastante estafador y de ahí chicos también tendremos esta mp 5 con la temática de chumli déjenme la caja de comentarios que les parece igual si viene con buenos atributos tal vez trate de conseguirla pero si no la verdad es que no me quedo con la casa nova que maneja doble velocidad disparo de ahí chicos se nos vienen dos skins para paredes la primera con temática de rio y esta leyenda street fighter y la segunda pues obviamente chicos con lo que sería la temática de chumli igual con la leyenda de street fighter del 1 al día chicos cuánto le dan a estos skin de paredes yo les doy un 8 están bastante chulas pero pues hubieran tenido otra forma a lo mejor si les daba el 10 de ahí tenemos esta mochila bastante épica lo personal me gustó está bastante cute este es el nivel 3 en el nivel 2 creo que es mi nivel favorito está bastante chulo y lo que sería el nivel 1 bastante cute vale esto si me está gustando esta skin de mochila de ahí chicos tendríamos este skin para tabla que me gusta el efecto que maneja como el del hadouken aquí en las manos y manejan un efecto sobre este es una tabla básica pero un efecto bastante chido de ahí chicos tendríamos lo que sería este skin para el auto que igual maneja este efecto del hadouken en las manos y de ahí vamos a ver que otra cosa estaría llegando un skin para paracaídas algo básico pero bueno buen diseño vale este me imagino que sería un premio gratuito de ahí chicos tendremos este icono que maneja este tipo de efecto bastante chulo igual para lo que sería chumli y también se estaría manejando un banner posiblemente estos sean cosas gratuitas pero aún no estoy seguro de ahí chicos pues estaría manejando este skin para lo que sea el sartén bastante chulo espero que pues sea gratuito vale me gustaría que sí y por ahí también vi una mochila no la encontré pero puede que haya otra mochila con esta colaboración y bueno chicos este skin de granada déjenme la caja en comentarios que les parece aún no tenemos animación de cuando explota pero está bastante chulo chicos déjenme la caja en comentarios que les parecieron estos objetos con esta colaboración de street fighter y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo déjenme la caja en comentarios cuál fue su objeto favorito de esta colaboración así que chicos sin nada más me despido deseándote una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me veas un excelente día y muchísimo éxito lo que te propongas nos vemos en el siguiente vídeo bye bye